¡Hola, muy buenas! Hoy os traigo la video reseña de Botanicus. Botanicus es una de las novedades que nos llaman completamente en castellano de la mano de The Beer y nos encontramos ante un nuevo juego para entre 2 y 4 jugadores partidas de unos 45 a 60 minutos, recomendado de 10 años en adelante. Botanicus es un juego sencillo en cuanto a reglas se refiere, pero que luego va, bueno, pues a exprimir bastante la cabeza de los jugadores, ya que no es del todo sencillo colocar las plantas como queramos. Y es que básicamente eso es lo que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, estamos al cargo de un jardín botánico y nuestro objetivo será cultivarlo de la mejor forma posible para que los visitantes, cuando vengan aquí a nuestro jardín, nos otorguen puntos de victoria de acuerdo a que se encuentren las plantas que a ellos les interesa. Entonces, bien, ¿qué tenemos aquí? Pues es un juego en el que el objetivo final es conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria posibles que básicamente se conseguirán a base de cumplir esos objetivos, pero también llevando los puntos de diferentes aspectos directos del tablero. En esencia, pues eso, es conseguir la mayor cantidad de puntos al final de la partida. Y, bueno, ¿qué tenemos? Pues bueno, es un juego que tiene dos modos de juego, el modo básico y el modo avanzado. Os voy a explicar el modo básico. Tampoco hay tantos cambios con el modo avanzado o el modo experto. Si vais a aprender a jugar al juego básico, es para tener claras las mecánicas de cómo funciona. Y luego, en cuanto al modo experto se refiere, pues son diferentes cambios de cara a que, por ejemplo, pues tenemos un jardinero más para mover, los animales tienen cierta habilidad cuando les colocamos, luego también tenemos la posibilidad de tener cartas de objetivo para que nos den más puntos de victoria al final de la partida, también los tableros darían otra vuelta, o sea, se juega por el lado experto, pero, en esencia, la mecánica del juego que vais a aprender aquí va a ser exactamente la misma. Así que, venga, vamos a empezar con ello. Dos tableros. El tablero principal, donde se van a cabo las acciones, y luego cada jugador tendrá su propio tablero, el jardín botánico, que ahora, pues os muevo aquí y os enseño un poquito cómo va. La colocación, muy sencita, como veis aquí he colocado el jugador azul, bueno, pues cada una de sus fichitas, en uno de estos tracks, ¿vale? En el track de dinero, en el track de la carreta y en el track de la pala, pues empezamos aquí en las posiciones iniciales. Después, las flores a este espacio, ¿vale? Para empezar la partida. Están ordenadas de acuerdo a lo que dicen los tableros, ¿no? El jugador que tiene este tablero, pues tiene la flor aquí arriba. Y el orden es importante porque la que está primero va a ser la que se coloque primero y que lleve a cabo, pues, las acciones, ¿vale? Con anterioridad. Siempre va a jugar el que esté arriba del todo. Así que el orden en ese sentido es bastante importante. Un jardinero aquí para los puntos de victoria. El contador, aquí luego tenemos que poner estos puntos de victoria. Bueno, dependiendo de los jugadores que seamos, pues sacamos unas fichitas a la caja, las de valor más alto. Si jugamos cuatro, pues jugamos con todas. Y bueno, pues esto es un pequeño premio para que el que llegue al track el primero, pues se lleve esos puntos, ¿vale? A modo de incentivo. Y por último, y no por ello menos importante, probablemente sea lo más importante, la colocación de estas fichitas para determinar las acciones. El juego en ese sentido tiene cierto aspecto modular porque estas fichas, pues como veis, se pueden cambiar, ¿vale? Se pueden colocar al azar. Y bueno, la única regla que tenemos que respetar es que las fichas que tienen puntitos, pues se colocan en las zonas de puntitos. Y las que tienen rayas, pues en las zonas de rayas, ¿vale? Pero esto pues podría cambiar perfectamente así, bueno, pues como sea, ¿vale? Lo hacemos al azar. Importante, por el lado clarito. ¿Por qué? Porque el juego se juega dos rondas y cuando la primera ronda acabe lo que va a hacer va a ser dar la vuelta a las fichas para que muestren su lado oscuro. Y bueno, muestran pues acciones un poquito más poderosas o avanzadas conforme ya nos vamos acercando al final de la partida. Pues bueno, eso es lo que como que nos va a permitir conseguir mejores plantas y demás, ¿vale? Así que para empezar, a cada jugador le damos seis monedas, su conjunto de animales y el tablero, ¿vale? Vamos a sacar por aquí este tablero para que lo veáis. Tablero en donde el jardinero se coloca en su posición inicial, que sería aquí. El jardinero se va moviendo por el medio de las macetas. Y a cada jugador también le vamos a dar cinco fichitas de objetivo. Al principio de la partida, estas fichas las vamos a tener que colocar a la derecha, ¿vale? A la derecha de cada uno de los objetivos. En esencia, ¿qué es esto? Pues por ejemplo, estos objetivos que vienen impresos, que en el modo básico todos los tableros tienen los mismos objetivos, en el modo experto cambian, ¿vale? Aquí no. Lo que nos dice es que estos visitantes quieren ver en esta fila pues tres plantas que tengan valor uno, ¿vale? Aquí podemos poner este, podemos... Bueno, vamos a... hay que ponerlo con cierto orden y sentido. ¿Y por qué digo orden y sentido? Pues por ejemplo, este visitante quiere aquí ver una planta de valor tres, ¿vale? Cuando hayamos cumplido este objetivo, el objetivo que tenemos a la derecha lo movemos... Bueno, nos llevamos los puntos pertinentes, efectivamente, seis. Esto lo movemos aquí encima y ahora tendremos que cumplir este. ¿Qué quiero decir con esto? Que fijaros, este nos pedía tener uno de tres, ¿vale? Y este ahora nos pide tener dos de tres y uno de dos. Evidentemente, uno de tres ya le voy a tener porque lo he tenido con este. Así que con este lo tendría un poquito más fácil de hacer. Con esto lo que os quiero decir es que si, por ejemplo, pues pusiese este aquí, ¿vale? Como veis, no comparten. Entonces la gracia está un poco tratar de que compartan para que, bueno, pues sea un poquito más fácil poder cumplir los dos, ¿vale? Y, por cierto, también hay otros. Fijaros que aquí tenemos una hilera de tres, otra hilera de tres. Aquí hay hileras de cuatro. Hay objetivos que piden cuatro, ¿vale? Cuatro plantas, cuatro tipos de... Bueno, pues sería absurdo colocar uno aquí de cuatro porque nunca vamos a poder tener tres. O sea, hay que tener cuidado con la colocación. Ya os digo, esto se reparte al azar, pero luego la colocación pues dependerá de cada uno de los jugadores. Yo ahora no lo voy a poner porque va a salir de plano. Pero ya os digo, en la partida tendría que estar uno aquí a cada lado. Esto ya es irá movible y ya pues empezará a completar, ¿vale? Vamos a regresar el tablero y luego lo volvemos a colocar aquí para que veáis pues cómo se mueve... Bueno, lo voy a dejar ya. Lo voy a dejar y luego me lo llevo y luego lo vuelvo a traer. Que lo primero que se hace es mover el jardinero. Venga, pues dicho esto ya estaríamos preparados. Os he hecho seis monedas, creo que he dicho, para cada jugador y estamos listos ya para empezar. Entonces empieza el jugador que tenga pues aquí la flor más arriba, que en este caso sería el jugador azul. Y aquí tenemos lo que hacemos en nuestro turno. Lo primero, mover el jardinero y o jugar una carta. Para mover el jardinero hay que pagar, ¿vale? Y pagar es pues una moneda por cada paso que queramos dar. Paga una moneda, pues aquí. Se va moviendo por las huellas, ¿vale? Como veis, paga una moneda, pues aquí. Paga una moneda, pues aquí. Bueno, lo que sea. ¿Por qué lo vamos a mover? Porque el jardinero va a tener acceso a las plantas que se encuentre completamente adyacente, a los parterres, ¿vale? Por así decirlo. Y esa adyacencia va a ser importante de cara a cultivar parterres y también a regarlos, ¿vale? O sea que para poder interactuar con los parterres tiene que estar adyacente a esos lugares. Así que ya está. Por eso nos vamos a mover. La otra opción, si tenemos cartas de jardinero, que son estas de aquí, que podemos conseguir pues por diferentes espacios en el tablero, podemos jugar dichas cartas, ¿vale? Y las cartas, pues lo que nos haría, tendríamos que pagar el coste de arriba y haríamos la acción que viene indicada abajo, ¿vale? Movernos dos en la carretilla, coger una planta de tres, mover dos aquí en el track del dinero, mover dos, regar dos veces, bueno, pues lo que sea, ¿vale? Estas cartas también lo que se pueden es vender. Si no las queremos, aquí abajo, el valor que tenemos es el valor de dinero que nos dan. Y ya os digo, la carta se puede jugar junto al movimiento de jardinero, o sea, se puede mover y o jugar carta. O sea, mover y jugar carta, o jugar solo carta, o no mover, o no hacer nada. Si no tenemos dinero, nos queremos quedar ahí, no tenemos, por ejemplo, pues cartas, bueno, pues lo que sea, ¿vale? Las cartas simplemente, pues eso, son importantes porque permiten pues hacer acciones adicionales, por así decirlo, y también pues nos pueden dar dinero si no queremos hacer esas acciones. En resumidas cuentas, voy a apartar esto para aquí arriba, porque creo que va a molestar menos, así para no andar todo el tiempo sacando y poniendo, porque vamos a pasar a explicar lo que sería lo segundo, que ya sería colocar la flor, ¿vale? Colocar la flor va a ser colocarnos en uno de los espacios disponibles. Bueno, están todos en esencia disponibles, lo que pasa es que si tapamos un espacio donde se encuentra otro jugador, hay que pagar tres monedas por cada flor que traemos, aquí tenemos el decoratorio, ¿vale? Así que, bueno, pues eso sería, imaginaos cuál es el jugador azul, activa su tablero, mueve jardinero o no mueve jardinero, juega carta o no juega carta, y se viene, pues yo qué sé, pues aquí, y hace esta acción, luego le toca el verde, lo mismo, luego le toca este, se coloca aquí y paga, vale. Así, ¿vale? Eso sería la esencia de la mecánica. Pero bueno, cuando nos colocamos, ya hemos acabado la acción, ¿vale? O sea, si me coloco aquí o no, fijaros, hay acciones que están impresas y otras que no. Aquí, por ejemplo, pues si me coloco aquí, me llevo tres monedas y además me dice que no tendría que pagar, bueno, otro jugador para colocarse aquí no tendría que pagar si tapa la flor, ¿vale? Es decir, que el jugador amarillo perfectamente puede venir aquí y no tiene que pagar nada. ¿Por qué haría esto? Porque luego, cuando se han colocado todos, en orden de turno, sería primero el amarillo el que hable, luego el azul, luego el rojo y luego el verde. Entonces, hasta aquí, pues te permite hablar primero para la siguiente columna. Vamos a ver las acciones que son bastante básicas y bastante fáciles de entender. Esto serían tres monedas, aquí sería avanzar uno en el track del dinero, aquí sería avanzar dos en el track de carretilla y aquí sería avanzar tres en el track de pala. Por lo que respecta a los tracks, cuando yo avanzo, en donde aterrice me llevo el beneficio. Tenemos varios beneficios, ¿no? Por ejemplo, el track del dinero está orientado, pues, a conseguir dinero, aquí tendríamos la posibilidad de conseguir animales y regar plantas. Bueno, vamos a quitarlo al final de nuevo, luego lo vuelvo a traer, este tablero, para que veáis todo el track en su esplendor. Pero bueno, aquí conseguiríamos dinero, conseguiríamos una maceta de nivel 1. Fijaros, siempre que conseguimos estas macetas, las tenemos que colocar en un sitio en donde tenga acceso nuestro jardinero. Así que, si está aquí, esta maceta se podría colocar aquí, aquí, aquí o aquí, ¿vale? Ya os digo, siempre en los lugares adyacentes. Cinco monedas, carta y dos monedas, siete monedas, tres monedas y bueno, ya nos llevaríamos el... Bueno, pues, por haber llegado ahí los puntillos esos de premio. Además, luego, cuando hemos llegado al final, hay que resetear el track y volver a empezar, ¿vale? Así que estamos todo el tiempo dando vueltas. No, se van a dar muchas vueltas, pero bueno, se puede dar el caso. En la carretilla, conseguimos animales, regar, os explicaré lo que es regar. Bueno, pues, como veis, macetas de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Bueno, la iconografía, la verdad, es que se entiende bastante bien. Eso, por lo que respecta a los tracks. Aquí tenemos un recordatorio en cuanto a los tracks se refiere. Cuando avanzamos en un track, podemos pagar tres monedas y avanzar un espacio más, ¿vale? Aquí lo tenemos. O bien, podemos renunciar a los espacios y ganar un punto de victoria por cada espacio al que renunciamos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que avanzamos dos en la carretilla? Y digo, pues, voy a avanzar solo uno. Me llevaría un punto de victoria y hago esto. Esto lo haría porque solo hago la acción en donde aterrizo. O sea, si quiero conseguir un animal, que sería aquí, pues, me interesa avanzar uno en lugar de avanzar dos, ¿vale? Avanzar dos sería una loseta de nivel 1. Y regar, ¿vale? Regar, como podéis imaginar, es pasarla de nivel 1 a nivel 2, la de nivel 2 a nivel 3, ¿vale? Nivel 3 a nivel 4. Pero si no quiero regar, pues, me quiero quedar aquí, por ejemplo, pues, me llevo el animalito, lo puedo hacer y me llevo además un punto de victoria. Bueno, muy fácil, con los tracks, ¿vale? No tiene pérdida. O sea, la gracia del juego está cuando pisamos una loseta en la que, bueno, pues, estas que hemos colocado. ¿Por qué? Por aquí llevaríamos a cabo dos acciones, ¿no? Aquí sería dos puntos de victoria y una loseta de nivel 1. Una loseta de nivel 1 y un animalillo. Tres puntos de victoria y muevo tres espacios al jardinero sin tener que pagar. Aquí avanzamos en el track de la pala y una loseta de nivel 2. ¿Qué pasa? Que aquí, evidentemente, ser el primero sí que tiene sentido. Porque si otro jugador viene aquí, solo va a llevarse la acción que está descubierta. Porque la que está tapada ya se la ha llevado el jugador anterior. Entonces, aquí hablar antes, pues, es importante, ¿no? Entonces, ahora entendéis por qué otro jugador a lo mejor se quiere poner estos espacios de arriba sin tener que pagar la penalización por las plantas, por las flores que ya están, para hablar en el turno siguiente, pues, antes. Y la secuencia del turno, pues, es esa, ¿vale? O sea, en esencia es eso. Muevo jardinero, me vengo aquí y pongo la planta. Cuando todos hayamos puesto la planta, pues, volvemos a empezar. El orden de turno, pues, sería el que esté más arriba, es el que empieza. Y otra vez, volvamos a mover su jardinero y pasa a la siguiente columna, acumulación, ratatatata. Y llegaría un momento en que esto, pues, se acabe y todos lleguen al final. Cuando todos lleguen al final, lo que se va a hacer va a ser, en orden de turno, volvemos aquí al principio y vamos a dar la vuelta a todas las fichas, ¿vale? Para que tengan, pues, básicamente son acciones, pues, más poderosas. Conseguimos más dinero, es más fácil conseguir cartas de jardinero. Ya empiezan a aparecer aquí estas losetas que nos dan losetas de nivel 3, ¿vale? Entonces, bueno, en esencia, pues, es eso. Y volveríamos a jugar, ¿vale? De la misma forma. La secuencia del turno siempre es la misma. Activa un jugador que va a llevar a cabo, pues, eso, lo que os he dicho. Los pasos aquí en el tablero. Su tablero, después la flor y ya está, tocaría al siguiente jugador. Ya vamos a colocar esto aquí y voy a explicar, pues, bueno, pues, cómo se ponen las plantas y demás que, bueno, también, pues, es bastante sencillito. La colocación de las plantas, como os he dicho, solo se puede interactuar en los espacios en los que se encuentra el jardinero adyacente, ¿vale? Así que vamos a poner esto así, por ejemplo, al azar. Y vamos a hacer aquí unas pequeñas trampas. Bueno, vamos a colocar, vamos a cumplir objetivos. Vamos a coger por aquí y vamos a coger por aquí. Y, bueno, imaginaos que tendríamos, pues, esto, ¿vale? Colocado así, en el momento en que lo colocamos, cumplimos el objetivo. Solo se puede cumplir un objetivo por turno, ¿eh? Como veis, tenemos tres, lo hemos completado, así que nos llevamos siete puntos de victoria, sumamos aquí y pasamos esta aquí, porque esta la vamos a poder hacer más adelante. ¿Cómo se conseguiría esta azul y esta verde? Pues, aumentando esto de valor. ¿Y cómo se aumenta de valor? Regándolo. Por ejemplo, la acción de la regadera que habéis visto, pues, me permite subir de nivel, por así decir, una planta. Por ejemplo, riego aquí, pues, quito esta de nivel 1 y subo a una de nivel 2, ¿vale? Básicamente, pues, sería así. Así que, para completar este objetivo, pues, lo mismo. Tendría que tener una de 3 y una de 2, ¿vale? Y, si los tengo, más adelante, pues, imaginaros que, yo qué sé, riego esta del 2 al 3 y, bueno, y más adelante, pues, consigo esta, ¿vale? Pues, aquí, como lo veis, lo cumplo, pues, ala, otros nueve puntos, del 7 al 16. Y esto lo doy de la vuelta para que, ya, pues, se acabó. Ya hemos completado todo lo que podríamos rascar de ahí, ¿vale? Simplemente funciona así. No todas las plantas, evidentemente, van a crecer regándose. Porque yo puedo coger perfectamente con esta acción, llevarme una de 3 y colocarlo en un espacio vacío. Directamente, poner ahí el esqueje ya con la planta súper madura, ¿vale? Así que no son todo el tiempo regar, 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 porque sería, evidentemente, imposible. Sino que también hay que tener, bueno, pues, conseguir estos esquejes, ¿vale? Que llamo para, de plantas, pues, con un poquito más de nivel para que sea, pues, más fácil cumplir los objetivos. Y, en esencia, pues, es eso, ¿vale? Los animalitos, en el modo básico, vendrían aquí. Un animal que cojo, pues, me pongo aquí. Son 3 puntos. El siguiente animal, pues, me va a dar 6. El siguiente me va a dar 10. O sea, aquí da igual el animal que ponga. En el modo avanzado, sí que cada animal tiene un lugar en el jardín. Que donde se coloca, pues, nos da el recordatorio que tenemos una mejora, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, sí que es importante elegir el animal que queramos para, de cara a la mejora en la que queremos disfrutar. Pero aquí, simplemente, pues, colocar y llevarnos puntos de victoria. Y, principalmente, pues, sería eso, ¿vale? Ir completando los objetivos. Bien. Cuando estemos ya en la segunda vuelta, al final, la partida acabará y se jugará una ronda más. Esa ronda más que se juega, solo se puede hacer una acción, o sea, es avanzar en un track. Avanzar en un track y llevarnos el beneficio. Bien. Y ya, pues, puntuaríamos. Así que los puntos que tengamos en nuestro tablero, que hayamos conseguido, y ya está. El jugador que más tenga gana. ¿Cómo se pueden conseguir puntos adicionales? Pues bien, esto es muy importante. Fijaros, estos relojitos aquí, lo que nos quiere decir es que al final de la partida, si tenemos una columna llena, esa columna va a puntuar por la ficha más alta. Es decir, que si, por ejemplo, tuviésemos esto así, esta aquí, esta aquí, bueno, las pongo así al azar, ¿vale? Lo que sea. Pero como está completa, la columna está completa, nos va a dar los puntos de la más alta. En este caso, la más alta es un 4, que sea, pues, la más bestia. El 4 son, pues, 15 puntos. Si esto estuviese, pues, así, ¿vale? Pues con una más baja, yo que sé, un 1, pues la más alta sería un 2. El 2 serían 5 puntos. Tienen que estar la columna llena. ¿Bien? Y ya está. O sea, que es otra forma también de puntuar. Y como veis, pues, evidentemente, la gracia del juego consiste, pues, en eso. En ir colocando aquí las losetas que más nos interesen de cara a cumplir los objetivos, porque son lo que nos va a dar diferentes puntos, ¿vale? Y luego también, pues, completar estas columnas para conseguir esa puntuación final, que también puede ser bastante elevada. Esa puntuación junto con los animales y también, bueno, pues, puntos de victoria que podamos recoger del tablero. Que tenemos, pues, diferentes... Bueno, pues, como veis, cuando llegamos aquí, pues, tenemos los puntos, ¿vale? Del final hay puntos directos. Aquí también estas losetas son puntos. Bueno, pues, principalmente es eso, pero creo que no me queda explicar nada más. Creo que es bastante sencillito a la hora de entender cómo se juega. Aquí tenemos también todos los recordatorios, ¿vale? En principio, bueno, lo que sería la preparación, con los objetivos al principio. En la segunda ronda se van a dar las vueltas. Y la tercera, lo que se ha dicho el turno final, en donde se avanzaría... Bueno, pues, cada jugador avanza uno en un track y lo resuelve. Aquí las regaderas, las fichas estas que vamos colocando siempre que el jardinero, pues, esté adyacente, ¿vale? Más cositas, pues, bueno, podemos elegir dos caminos. Por ejemplo, podemos ir de aquí, podemos subir por arriba o podemos ir por abajo. Otros caminos, pues, también venir por aquí nos toca pagar dinero, ¿vale? Si queremos, si no podemos pagarlo, pues no podemos. Pero, bueno, creo que se entiende bastante bien. Y ya os digo, mecánicamente me parece fácil, de la hora de entenderlo, pero no va a ser fácil transportar esas ideas al tablero, ya que tenemos que jugar siempre con el movimiento del jardinero para que se encuentre adyacente y podamos interactuar con los parterres. Mover el jardinero, pues, va a costar dinero. Pero no vamos a tener siempre las plantas que queramos. Y, bueno, como subamos y bajemos mucho, no nos va a ir muy bien. Y ya está. Aprovecho que lo estáis viendo aquí, pues, para que enseñaros que el juego viene todo recogido en cajitas, que es un detalle que está, pues, bastante bien. Aquí, pues, el dinero, las fichitas y demás, para que lo veáis, ¿vale? Se agradece bastante a la hora de sacarlo y a lo largo de guardarlo. Y, bueno, pues, poquito más esa variante para expertos que os he comentado, que, bueno, pues, tiene diferentes cambios con los tableros que son un poquito distintos cuando les damos la vuelta, el cambio de los animales, las, bueno, pues, las cartas, ¿vale?, que tengo aquí de objetivo para el final de la partida, que al principio se nos repartirán unas cuantas y luego elegiremos y podemos ganar, pues, puntos adicionales dependiendo de lo que tengamos. Que, bueno, yo, la verdad es que el juego básico creo que está bastante completo, o sea, no queda para nada descafeinado y ya os digo, es más complicado de lo que parece porque las reglas son muy sencillas, se entiende bastante bien, pero luego, pues, no hay tantos movimientos como uno quiere, no hay dinero infinito, evidentemente, conseguir las rosetas que nos interesan de planta, bueno, pues, me entendéis, ¿vale? Así que, venga, dicho esto, voy a pasar a contaros cómo han sido nuestras partidas y, bueno, pues, lo que nos ha parecido este Botanicus. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues, os habéis visto cómo funciona este Botanicus, como siempre, ya agradezco a contaros un poquito sus conclusiones, cómo han sido nuestras partidas y, bueno, pues, ver a quién puede ir dirigido. En primer lugar, cualquier tipo de duda que tengáis, como siempre, acerca del juego, pues, abajo en el cajón de los comentarios hablamos de lo que queráis, sobre el mismo, si me he equivocado en algo, si no ha quedado algún concepto claro, si he explicado algo mal, lo que necesitéis, ¿no? Si os ha gustado, si no os ha gustado lo que os haga, bueno, pues, lo que queráis hablar acerca del juego, como siempre, pues, ahí podemos hablar entre todos. ¿Qué es lo que me ha parecido a mí este Botanicus? Pues, bueno, yo lo definía como el juego mentiroso. Y, bueno, ¿por qué digo esto? Esto es una bobada mía. Y digo un juego mentiroso porque yo creo que la experiencia que he tenido con estos juegos de plantas, de parterres y demás han sido de juegos, pues, un poquito como más sencillitos. Y no digo que Botanicus sea un juego complicado, pero a mí la sensación que me da cada vez que lo juego es que tengo por lo menos muy claro lo que quiero hacer, que evidentemente estás guiado por los objetivos que te marcan los visitantes, ¿no?, en tu parque, pero no es del todo sencillo conseguirlo. ¿Por qué? Porque para mover al jardinero hace falta dinero, ese dinero hay que conseguirlo, no es fácil, las cartas de jardín no son muy codiciadas, pero también son difíciles de conseguir. Vas a estar condicionado por muchas cosas, principalmente por la interacción entre los jugadores, ¿no? Cuando un jugador, pues, te tapa un espacio de acción, ya es un espacio de acción del que no vas a poder disfrutar. Y no hay tantos espacios de acción repetidos. ¿Qué quiero decir? Pues que no hay tantos espacios de acción para coger animalitos, no hay tantos espacios de acción disponibles para coger losetas, pues, por ejemplo, de nivel 3 directamente, no hay tantos espacios de acción para regar. Entonces, cuando otro jugador, por ejemplo, te lo tapa, pues, a ti ya como que te está un poquito condicionando. Quiero decir que cuesta hacer las cosas, y eso realmente es una cosa que a mí es lo que más me ha gustado del juego. Y creo que tiene, pues, bastante mérito cuando se trata de un juego de reglas sencillitas que se puede explicar en muy poquito tiempo, pero que después aprieta. ¿Qué quiere decir que apriete? Que cada decisión que se toma es importante. Es importante tanto las acciones que se llevan a cabo como el orden de turno para poder, bueno, pues, beneficiarse de más acciones en el turno siguiente. Como veis, en los espacios en los que se ha colocado esa fichita al principio de la partida, pues, se pueden llevar a cabo dos acciones. La acción que está siempre impresa, a todos los jugadores la van a hacer, nadie la va a poder tapar, pero cuando estás tapando tú una de las otras acciones, el poder disfrutar de dos acciones, por así decirlo, en un turno, pues, es más ventajoso que poder disfrutar de una. Y, en base a eso, pues, es como funciona este Botanicus. Es que, o sea, yo a veces, en otros juegos, estabas empezando a jugar y no tienes muy claro cuáles son tus objetivos o lo que tienes que hacer, o vas desarrollando un poquito la partida, depende, pues, tocando todos los palos, ¿no? Y luego vas viendo cómo se produce, pero aquí, pues, eso, lo que os digo es que no. Está bastante claro. Hay dos objetivos principales que deberían de ser tapar, pues, todas las columnas de cara a conseguir esa puntuación elevada al final de la partida por cada columna y, claro, sin descuidar los objetivos de los visitantes, ¿no? Y el jardinero, pues, eso, los movimientos son limitados. O sea, siempre que tengas dinero se pueden ver todo lo que quieras, pero lo que os quiero decir es que si bajamos abajo para cumplir el objetivo de uno de los visitantes, luego hay que volver a subir arriba, la loseta que a lo mejor hemos conseguido abajo tenemos que estar arriba para poderla colocar. O sea, hay que planificarse muy bien y hay que tomar las decisiones más acertadas. Y esto dentro de un juego de reglas sencillas, pues, creo que lo convierte en un gran juego y va a ser un gran producto también por las cajitas que viene y demás. Pero creo que en este caso está bastante bien. Yo es que lo había prejuzgado de cara a eso, a mi propio jardín, me planto las flores... No sé, como los juegos que he jugado, que no han sido tantos, ¿vale? Pero sí que os puedo hablar a lo mejor de tres o cuatro, me vienen a... Bueno, me venía a la mente cuando estaba jugando las partidas, como que eran más sencillitos. Y aquí, pues, eso, esa sencillez la tenemos en cuanto a las reglas se refiere, pero creo que luego aprieta de cara a conseguir una puntuación más alta, que es, evidentemente, la gracia que tiene. Es un modo que se nota que esté detrás, en este sentido, Hansing Luke, ¿no? Con estos juegos euros que creo que le funcionan bastante bien. Así que eso, si pensáis que por el tema de las flores, los animales y demás, es un juego más sencillito, más accesible... No, sí que es accesible, porque las reglas son muy fáciles, se explica muy bien, se entiende muy bien, las acciones son muy básicas, pero, pues, eso va a requerir que se piense muy bien cada acción para poder sacar el máximo provecho de las mismas. A mí, la verdad, es que me ha gustado bastante. Y, bueno, ese modo experto, yo, vamos, lo he jugado un par de veces para poder ver un poquito como que... lo que aportaba y demás, pero ya el modo básico, de por sí, a mí, personalmente, me gusta y me funciona bastante bien. Ya os digo, es que es básico, pero... Como el juego aprieta, como aprieta, pues, tampoco es necesario. O sea, pensé, en un principio, cuando estaba leyendo las reglas, pensé que iba a ser un juego más accesible, ¿no? En cuanto a reglas se refiere, o sea, más sencillito y que luego, a lo mejor, con ese modo experto, era casi como que necesario para jugarlo con jugadores más avanzados o que obligaba a explotar un poquito más el juego, pero a mí, por lo menos, no me ha dado esa sensación. Me ha parecido que ya el juego, de por sí, funciona en su variante básica bastante bien, ¿no? Así que, bueno, pues, eso es lo que me ha parecido. Una sorpresa, en este sentido, porque, ya os digo, tenía esas expectativas más... como más... lo veía más ligero, ¿no? Más cercano al filler. Sí que es verdad que el tamaño de la caja y la duración de... bueno, pues, de la partida me alejaba un poquito de esas ideas, pero, bueno, no sé, lo pensaba supongo que por la temática, ¿no? En este caso, no hay que asojar un libro por la portada y este es un buen ejemplo de ello. Así que, eso es lo que me ha parecido a mí. Creo que está bastante bien destacar esa producción que tiene, esas cajitas para guardarlo todo, las fichas de madera y demás. Está muy bien pensado. También se agradece que las fichas sean, pues, con los objetivos... objetivos, no, perdón, las acciones que vayan cambiando tenga ese cierto aspecto modular para que las partidas, pues, sean distintas. Y la verdad es que poquito más. Creo que como las reglas son bastante básicas, se entiende bastante bien y vosotros, pues, ya podéis ver si os encaja más o no dependiendo de lo que... bueno, pues, de lo que busquéis. Al final, pues, esto es como todo. Puede gustar más o menos dependiendo de lo que uno busque en un juego de mesa y creo que en este caso, pues, se lee bastante bien, ¿vale? Movemos al jardinero, si queremos, jugamos carta o no, si queremos, y luego ya, pues, pasamos a las acciones. Y ya estaría. Eso sería como funciona este. Ah, por cierto, bueno, no lo he dicho. A modo de dos jugadores hay una ficha neutral que va tapando espacios, ¿vale? Que el jugador que va... que actúa antes la coloca y, bueno, pues, va tapando espacios para bloquear. Que no lo he dicho en la partida, lo estaba pensando y al final se me olvida... Fíjate, siempre se me olvida algo. Pero, bueno, es eso, ¿vale? Una partida, pues, para dos jugadores, ese pequeño cambio. Un cambio que también está... Lo quiero destacar y no quería que se me olvidase porque no me suele gustar cuando hay cambios para dos jugadores, para tres jugadores, porque ya, pues, sí, me leo el manual y entender el juego, como que luego no quiero recapacitarlo otra vez o entenderlo de nuevo, pero, bueno, eso es un pequeño cambio que ya os digo, simplemente, pues, poner esa ficha para bloquear al jugador que tiene más iniciativa, va a decir, bueno, el que hable primero y, bueno, pues, que bloquea un espacio, ¿no? De cara, bueno, bloquea, que tapa una acción y si otro jugador se pone ahí para llevarse a la empresa, pues, tiene que pagar las monedas a la banca. Así que, bien, esos añadidos que cambian a jugadores, pues, que no tengan apenas reglas, me suelen gustar más que cuando son estos que tienen un párrafo entero, una página entera de cambios para dos, cambios para tres. Bueno, pues, en este caso, pues, yo creo que el cambio funciona bastante bien y, bueno, en mi opinión, pues, se agradece porque últimamente estoy jugando, pues, bastante a dos. Así que, nada, esto es todo lo que os puedo contar de este Botanicus. Espero que os haya gustado la reseña para haceros una idea de un poquito de lo que es el juego, conocer mi opinión y, nada, aprender a jugar que es de lo que se trata. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto.